Diego Armando Maradona renovó su contrato como director técnico de gimnasia y esgrima, por lo que continuará al frente del primer equipo hasta el 31 de diciembre del 2021. Mediante un comunicado, el conjunto Lobo anunció la permanencia de la pelusa por año y medio más, luego de que uno de sus representantes acusó a los directivos de negarse a extender el vínculo profesional. El 10 seguirá al frente del plantel profesional junto a Sebastián Méndez, Adrián González en el banco de suplentes para hacerse cargo del proyecto deportivo trazado a los nuevos desafíos que deparan a la institución, notificó el club, informó Isaac Pérez.